en las vegas en el hotel luxor y luego el sábado 18 en ciudad de méxico el domingo 19 de noviembre en monterrey viernes 24 de noviembre en guadalajara en tijuana nos vemos el 26 de noviembre no se pierda la conferencia contacto extraterrestre el conocimiento prohibido con marcelo larín welcome to the jungle a un gran amigo gran 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 amigo si algo este muy chido me ha dejado el podcast paranormal es conocer a gente de verdad tan chida tan interesante con la que puedo platicar de estos fenómenos y además desde un punto de vista que no nada más es el externo como en mi caso sino internamente conociendo estos fenómenos gente que se acerca seres de otros mundos y muchas cosas más súper interesante como siempre mi queridísimo amigo el buen marcelo larín como estás marcelo bien mi brother aquí una vez más en tu podcast ahora versión facebook por lo que veo así que vamos a ponerle todos los ingredientes a este programa para que sea apasionante y sobre todo para que las personas despierten cada vez más su mente y la conciencia de que esto es una realidad no es una mitología y además sabes que este marcelo aquí aquí estoy al lado de ti hay una cosa que es bien interesante exacto o sea es una realidad y creo que creo que es una de las partes más importantes que tenemos como creadores de contenido como o estar envueltos en este fenómeno ayudar a la gente entender qué onda con estos fenómenos no exacto es que es una un rol bastante importante el que el que creo que tenemos asignado tanto el que crea el contenido así como también el que lo ve fíjate que cuando empiezo a crear los programas antes pensé cuando empezaba decía ok ojalá que las personas me quieran ver cuando yo iniciaba el proyecto pero claro a medida que de repente veía comentarios que me decían sabes la de tu vídeo me llegó justo cuando yo lo necesitaba y empecé a ver este tipo de comentarios entonces después me cambió la forma de ver eso y por ejemplo tu programa o lo que hacen los demás colegas o los míos me di cuenta que son nuestros programas quienes eligen a la persona para que lo vea y para que despierte su conciencia fíjate porque muchas personas probablemente te van a decir yo no se veía nada de esto y un día fepo te vi y me quedé prendido en tu podcast es decir fueron tus programas los que eligieron a la persona para que despertara esa curiosidad por este tipo de temas y además sabes que es bien interesante hoy justamente que digo no voy a hacer spoiler pero estábamos grabando con una persona aquí jalisco desconocido y me decía algo que yo estoy totalmente de acuerdo creo que que al momento en el que hacemos nosotros este tipo de de trabajos pues sí o sea porque al final pues es un trabajo también la emoción que sentimos por los temas esa pasión ese enamoramiento hacia ya sea para para digamos investigarlos ya sea para divulgarlos o desmentirlos de cualquier forma esa pasión que tenemos por los temas y hablar con la gente se nota en lo que hacemos y cuando la gente está pues pasando por ahí por la plataforma el botón rojo o en esta plataforma el botón azul o en la plataforma verde de repente pues le sale una recomendación escucha este el conocimiento prohibido con marcelo larín no y por ahí escucharon algo de las movias de nazca le dan clic y empiezan a escuchar y te ven entrevistando a este a personas a arqueólogos directamente en perú que están diciendo oye es que además hay seres vivos allá adentro y entonces dicen a caray y empiezan a ver esta conversación tan deliciosa que se quedan clavados con esto y al final es esa pasión que se va impregnando no y que va y va cruzando fronteras de pues una forma tan interesante gracias a la tecnología si mira que como se llama con el que grabaste jalisco que desconocido así fíjate que un día de esto estaba viendo un programa de ellos hacen como exploraciones exactamente exactamente si ese sería un día de esto lo vi y me llamó mucho la atención su su trabajo es espectacular la verdad fíjate hasta suecia ahí me enteré cosas que yo no sabía en nuevo león de un caso del doctor pequeño cuando yo había monterrey y escuchaba de eso pero nunca fui así quedó al menos hoy me llevaron por medio de del internet hasta ese lugar y fíjate lo que lo que tú mencionas pues la verdad es que es así y aquí es importante que las personas los que ven a través de este contenido sufran una especie de evolución cuando ingresamos en este mundo tanto tú quizás como los demás fíjate que primero uno entra como una creencia fíjate es decir yo creo en fantasma pues voy a ver programas paranormales creo en alguien después veo a mausam veo a dar y veo a ring del todo lo que quieras entonces una creencia es lo que nos mueve pero cuál es la diferencia entre al final digamos nosotros y el que nos ve es una y es la convicción la persona que cree simplemente va a estar viéndolo pero cuando tú pasas al otro lado de la convicción es cuando tú tienes la capacidad de argumentar en lo que tú crees es decir una cosa es que yo me he topado con personas que visto yo creo en extraterrestre ok y tú le hablas a tus amigos de eso no es que me van a atacar me van a burlar de mí me van a hacer chistes pero entonces no vas a pasar del montón porque si tú tienes la capacidad de argumentar en lo que tú crees se vuelve una convicción estás convencido tú y puedes convencer a los demás que esa es una realidad mientras te en una creencia es como que estés en una duda por eso es importante de que un tema el que usted le guste que sea de la momia de nazca sea paranormal es importante que no se quede a nivel de creencia porque eso no cambia el mundo la convicción si cambia el mundo lo que vimos en el congreso de méxico no fue parte de una creencia sino parte de una convicción en este caso al personaje central que es jaime maussan jaime maussan no presentó las momias de nazca y por una creencia sino por la convicción de que ese fenómeno es real entonces sólo los que tienen convicción pueden cambiar el mundo los que tienen una creencia no lo van a cambiar y sólo van a vivir el mundo de los que sí lo están cambiando oye marcelo fíjate que te quiero felicitar por algo que es justo algo que está ocurriendo en este momento en este momento mientras estás comentando esto de hecho estamos viendo imágenes de del congreso y de las momias de nazca bueno mal llamadas momias de nazca porque son seres desecados no exactamente eso es lo que son pero el este vi que muchas personas por supuesto cuando hay como un auge de algo tan importante deciden estar de un lado u otro de la historia es como un volado no es que seamos enemigos para nada simplemente decidimos estar en un lado u otro de la historia no los que deciden que lo importante es proteger al gobierno aunque nos esté mintiendo porque es patriotismo y los que deciden hacer una revolución y cambiar ese gobierno para que no nos mienta los que deciden que empujemos a las autoridades y la creencia popular para que se acepte el fenómeno no humano y los que prefieren permanecer en en la ignominia la ignorancia etcétera porque es más cómodo y no es un insulto ninguna de las dos cosas no es ni malo ninguna de las dos cosas simplemente es una posición en la que decidimos estar pero en esa posición hay personas de este lado y del otro que deciden con sus palabras lastimar la creencia de la persona no del evento lastimar a una persona para así desde decir sus dichos es decir yo me burlo de marcelo yo insulto marcelo yo me burlo de mauzán yo insulto mauzán para que entonces mis palabras tengan una veracidad pero eso es incorrecto tus palabras deben de tener un sustento en las mismas palabras en los hechos en las investigaciones no en la broma no en la descalificación y muchas personas decidieron entrar en la descalificación en la broma en el insulto para desde decir lo que estamos viendo en pantalla y marcelo yo estaba pensando alguien alguien tiene que dar la cara y encontrar las palabras correctas para decirles alto tú estás insultando tú estás mintiendo tú te estás burlando y entiendo por qué lo estás haciendo porque estás monetizando porque te gusta mentir porque has vivido cosas que a lo mejor a la gente no nos gustaría estar en tus zapatos entiendo lo que está pasando no somos enemigos pero tú decidiste estar del otro lado de la moneda dije en siento que es difícil encontrar las palabras correctas para hacerlo y ese día en ese momento me sale marcelo larín está transmitiendo en vivo y entre que tú un de hermanos que bárbaro las palabras correctas llegaron a ti y me da mucho gusto que haya sido tú quien lo haga claro es que es lo que te decía el punto de la creencia y de la convicción es que si tienes convicción tú sí puedes debatir puedes contra debatir pero si tú sólo tienes una creencia precisamente aquellos que tienen la creencia de que esto es falso como no están convencidos como no tienen la convicción lo que hacen es descalificar a la persona porque no tienen ese sustento para decir mira por estas razones es que son falsas y comienza una tergiversión hace unos unos dos años fíjate que estaban en tenerife y ahí me encuentro a una persona que era escéptica y tocamos el punto de las pirámides de egipto entonces pues él empezaba a decir de que él estaba convencido de que sólo hicieron los humanos con troncos y todo yo le dije que estoy convencido que eso no fue así entonces al final le dije ok si los científicos dicen que eso lo hicieron así porque crees tú que ellos no han demostrado haciéndolo como ellos dicen que se hicieron claro que no se puede lo mismo pasa con las momias de nazca porque en perú por ejemplo los científicos de allá dicen que esto es falso y porque ellos no arman una igual y dicen mira hemos hecho nosotros una igual y aquí está la tomografía y resulta que salió igual que las que presentamos usan entonces ahí sí probablemente le callarían la boca a las personas pero simplemente descargar una foto de instagram y decir no es falso solo porque primero quizás puede peligrar y que en esa parte fepo fíjate que yo los entiendo porque tú te imaginas de que tú estudias seis años de tu carrera y de repente llega alguien y te dice todo lo que ha estudiado es mentira claro va a pelear seis años de tu vida perdidos porque te diste cuenta que todo lo que aprendiste fue mentira y había otra vez que volver a estudiar entonces ellos lo que cuidan es el sistema de vida en el que ellos están viviendo ahora y eso es lo que ellos atacan eso es lo que ellos defienden o sea ni siquiera en el fondo están defendiendo si estos son cuerpos disecados o no lo que están defendiendo es la matrix el sistema de vida sistema ideas que ellos tienen pero es necesario que como seres humanos tengamos la capacidad tanto fepo de aprender como de desaprender esa que es más difícil desaprender es mucho más difícil pero todos tenemos la capacidad de hacerlo claro el desaprender nos hace crecer todavía mucho más como humanos porque cuando nosotros aprendemos por lo general es porque otra persona nos enseña a nosotros y nosotros adoptamos su conocimiento pero el desaprender es que nosotros hemos elegido ya no va a aplicar lo que sabemos y llenarnos de un conocimiento que nosotros vamos a elegir entonces en esta etapa que estamos viviendo las personas tienen que tener la capacidad de desaprender muchas creencias muchas ideas que son erróneas y de depurar bien el hecho de lo que son valores a prejuicios porque muchos defienden prejuicios pensando que son valores entonces entramos también en un punto donde hay que entrar en la resignificación de las palabras fíjate que hay una cosa por ejemplo el desaprender uy a mí me ha costado mucho trabajo sobre todo en el fenómeno no humano porque he notado un patrón que de hecho lo platiqué contigo cuando estuviste ahí en mérida fuera del café de de isabel que te dije es que quiero entender lo siguiente marcelo veo por ejemplo a este billy meyer y veo las fotografías de la nave está la que le dicen wedding cake son espectaculares cuando se hace un estudio profundo de las fotografías y los vídeos nos damos cuenta de algunas cosas que son particulares por ejemplo que cambia de color aunque no sea notorio pero cambia de color en algunas fotos y es notorio porque es de color dorada la nave cambia la estructura es decir a veces es más alta a veces más baja a veces más cambia la cantidad de esferas que tiene en la parte superior y cuando notamos el reflejo de la esfera podemos determinar el tamaño sin lugar a dudas como la prueba de carbono 14 en la antigüedad de las momias sin lugar a dudas ese objeto es del tamaño como de dos automóviles puestos uno al lado del otro o sea punta con punta pues es enorme no es una maqueta es un objeto que está ahí que en las fotografías produce radiación produce algo distinto al calor como una energía electromagnética o sea no se trata de un fraude pero 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 es exactamente la base es exacta no parecida exactamente igual que el bote de basura la tapa del bote de basura que tenía billy mayer en su casa yo no creo que eso sea una casualidad creo que es a propósito lo hicieron estos seres extraterrestres para que exista el el la duda cómo puedes probar la creencia humana entre otras personas no con la evidencia sino con la duda creer en la otra persona creer en los avances tecnológicos creer en lo que está adaptando la ciencia con las momias de nazca y por ejemplo me dice marcelo fíjate que me que creo que fue un un este un crononauta no no me acuerdo muy bien que me dijiste y me dices mira y deja una una como su su rostro digamos como que su su forma como si fuera una fotografía en una tabla de picar de la cocina y yo dije o sea no es una casualidad que lo hayan dejado ahí marcelo porque eso permite que exista la duda mentir es lo mismo que con billy mayer y aquí te voy a decir algo y nos van a poner esa evidencia porque quisiera que a lo mejor me ayudaras a explicar esta parte si no más o menos no quizás se parece un poco se parece demasiado se parece peligrosamente la cabeza de estos seres que parecen reptiles se parece a la parte del del cráneo donde va el cerebro de la cabeza de perdón de un cráneo de una llama de perú del animal de la llama la parte donde va el cerebro si lo pones al revés y lo recortas si peligrosamente se parece mucho porque marcelo mira la respuesta a fijarte que es muy fácil nos vamos al tema alienígena en el tema alienígena ahí no importa lo que tú sientas en tu corazón sino más bien lo que diga tu mente más que lo que diga tu corazón entonces cuando estos alienígenas ponen este tipo de pruebas entre una contundente y a la parte ponen una duda como vos decís que es lo que debe determinar si algo es fake tu creencia de tu corazón no el punto de tu mente entonces ahí es donde voy en el mundo alienígena no importa tu creencia más bien importa la convicción que tiene para defender en el caso de billy meyer aparece la nave que es idéntica al bote de basura ahí no vas a ahí no va a funcionar lo que tú crea en tu corazón no ahí va a conocer todo vas a expresar mejor dicho todo el conocimiento el discernimiento de tu mente entonces vas a empezar a hacer comparaciones puede ser no puede ser el ruido de la nave se provoca no se provoca se puede hacer con esto y vas a comenzar a usar el ingenio y la mente en este fenómeno es lo que te decía es lo que se ocupa es la mente más que la creencia en el caso de los fenómenos de la momia de nazca es lo mismo ahí es donde las personas y la ciencia debe de actuar y puede decir si se parece ok pero en la ciencia no debe de estar en una creencia de se parece es que se tiene que verificar si es o si no es gracias por la creencia que es la diferencia de lo que yo creo y cuando los científicos dicen lo ven porque se parece ellos ahí su creencia la ponen como postulado como una verdad sin haberla comprobado cometen en ese error entonces por eso es muy importante lo que les decía la convicción y la creencia y el punto de lo que es lo absurdo porque suele pasar estas cosas en el fenómeno ovni es así es como decir ok viajan millones de años luz y y raptan una vaca para nosotros es absurdo eso y hay personas que han visto que se llevan las vacas si tú no te puedes poner a pensar ni concibes esa idea de lo absurdo que es por venir una vaca pero porque nosotros no estamos en esas circunstancias de saber qué significa la vaca es como por ejemplo cuando llegaron los colonizadores nosotros teníamos el oro pero quizás ni nosotros sabíamos el significado de lo que tenía pero probablemente nuestros nativos decía y estos locos que vienen del otro lado del mundo por este metal de hecho solo es para yo mira voy a responder una pregunta que nos pusieron aquí porque es importante y es justo de lo que estamos hablando y van es importante iván hernández es importante escuchar atentamente lo que se está diciendo de las dos partes no solamente de lo que estamos diciendo nosotros sino también de la otra parte porque es cierto dice y por qué y por qué o sea es pregunta no tienen articulaciones y tienen los huesos al revés te lo voy a yo te lo voy a contestar no tienen los huesos al revés no tienen los huesos al revés ahora voy a esa parte la razón por la que no tienen articulaciones es porque las personas que dicen que no tienen articulaciones no lo están estudiando a fondo las personas que sí han estudiado directamente estos cuerpos se dan cuenta que por la cantidad de años que tienen y que no fueron momificados sino que fueron desecados con las el polvo de la alga de diatomea se dan cuenta de que la parte cartilaginosa del hueso y del por ejemplo del cuello se ha ido perdiendo las articulaciones que pareciera que no tienen es porque estamos tratando de comparar la mano con la función de una mano humana o de una o de un primate por ejemplo que es cerrar totalmente la mano por eso necesitarías articulaciones en el caso de estos seres parece indicar que les costaba trabajo caminar de hecho la propuesta al estudiarlos es que caminaban no esto sino maría como lo hace una paloma como a brinquitos porque no podían en efecto doblar tal cual las articulaciones porque carecen o están desgastadas estas articulaciones los huesos pareciera a nuestra forma de entender que están al revés repito porque estamos tratando de comparar la anatomía de este ser con la anatomía humana o de la naturaleza terrestre ahora si nosotros dejamos de lado ese paradigma y estudiamos la anatomía biológica de la función del ser cobra sentido cobra sentido tener un cuello retráctil con los cojinetes que tenían y están desgastados pero se pueden ver ahí cobra sentido que no tenga por ejemplo dientes porque la parte ósea de la cara que no está pegada que no está construida solamente servía para absorber líquidos entonces hay que entender muy bien los análisis que han hecho los científicos que sí han estado en contacto directamente con los cuerpos y tener cuidado con los argumentos de personas que tienen una necesidad muy violenta de desmentir algo sin haberlo estudiado de primera mano esa es la parte importante yo no puedo por ejemplo me preguntan un montón de veces y aquí está marcelo larín me dicen juanito juan es un contactado no lo sé yo no conozco personalmente juanito juan yo no he estado presente cuando ha habido un evento puedo pensar que sí yo pero yo no puedo determinar que lo sea hasta que no haga la investigación correspondiente como podría entonces una persona con cualquier tipo de título determinar que algo es o no es sin haber estudiado creo que sería como pues entonces dejemos de buscar extraterrestres este científico es dios puede determinar las cosas con ver una fotografía de instagram caray marcelo por eso está aquí marcelo no solamente ha estado presente desde que comenzó esto élite antes antes de que jaime mauzán y su equipo llegaran a perú marcelo tú a cuántas personas ya habías contactado y entrevistado como a 12 y esos 12 eran diferentes a los contactados de mauzán eran diferentes porque hay distintos grupos pero hay una cosa a la cual quiero adherir referente a esto ok están las articulaciones pero es que sucede que los científicos que yo los entiendo están comparando las articulaciones los huesos con nosotros hay que recordar que si estos seres no son de este planeta y en su planeta y distinta atmósfera distinta presión barométrica es distinto todo probablemente la lógica del por qué su cuerpo es así si tenga respuesta en ese planeta obviamente nosotros no no podemos andar con ese tipo de movimiento y yo lo he escuchado cuando dice era un cuerpo inútil porque no se podía mover sí pero tú no sabes cómo era la gravedad quizás en otro lado porque nuestro cuerpo se desarrolla evoluciona según la gravedad y las condiciones de ese planeta entonces qué sucede si estos seres no eran de este planeta y fueron traídos o más bien puede haber sido también que terminaron caídos aquí como han habido muchos ejemplos los discos tropas que por ejemplo en china en esos discos tropas ahí te ve y está dibujado como hubo unos naufragos del espacio que se quedaron y quedaron aquí así es te vas a suramérica y ahí encontrar la leyenda de bet kororoti o sea un astronauta que va y cae en las amazonas entonces realmente hay bastantes ejemplos como para teorizar que estos seres no eran de aquí ni crecieron aquí quizás quedaron atrapados acá quizás cayó una nave es decir podemos teorizar mucho y basado en eso es que podemos encontrar respuestas del por qué sus huesos son así esa es una de las explicaciones que puedo decirte por ejemplo pues es que he visto seres a dime 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 yo he visto seres que no tienen el pulgar y estos seres que no tienen el pulgar la mayoría de sus herramientas y en sus planetas estales están hecho para que tú no ocupes el pulgar sino para que tú ocupes los dedos que tienes entonces en nuestro planeta si vos te pones a pensar todas las cosas están diseñadas para usar el pulgar de hecho tú me comentaste algo que me pareció interesante yo te dije eso te dije a ver a ver a ver pero entonces sólo porque tú me comentaste que este ser había tomado algo como un vaso y te dije a ver espérame pero si tú me dijiste a mí hay cara y se nos cayó ahí el el este un momentito ahorita ahorita pasamos otra vez yo te te comenté a ti te digo a ver cómo es posible si tú nos dijiste que no tenía pulgar cómo agarras un vaso me dijiste estás pensando como como un ser humano y un ser humano necesita un pulgar para agarrar un vaso este ser ni siquiera envolvía el vaso solamente tocaba el vaso y el vaso quedaba adherido a su a su mano cierto bueno como vaso como vaso no sé qué era esta es la historia de este ser extraterrestre que tenía como nariz de de zanahoria y como como tres protuberances en lugar de boca ojos lo que sea y sólo tenía una pierna y cuando se le pregunta a la persona que estuvo en ese evento porque no fue contactado fue un abducido cómo se movía el ser pues avanzaba pero cómo puede avanzar un ser con una sola pierna pues flotaba y ya claro entonces si nosotros viéramos la estructura de ese ser sin ojos con una sola pierna diríamos no y real no se puede no se puede en en el entender que tenemos nosotros de la naturaleza exacto y no y para no ir tan lejos nuestro mundo fíjate bueno voy a hablar en este caso por latinoamérica si fíjate vamos a humanizar esto porque me gusta mucho humanizar estos casos en latinoamérica en méxico vamos a ir por méxico siquiera puedo poner el salvador también saluda a todos los salvadoreños saliendo salvador por ejemplo el salvador méxico está diseñado realmente el país para personas discapacitadas y encías de ruedas no no está diseñado para eso me entiendes entonces si viene un alien y de repente se lleva a una persona que está encías de ruedas y se lleva a su cuerpo para allá un ejemplo o lo alguien lo encuentra van a empezar el mismo tema es decir no es posible que alguien sobreviva y no tenga piernas es que mira no tiene no tenía movilidad claro eran las condiciones de nuestro planeta las condiciones de ese país que no le permitían desenvolverse entonces es lo mismo en esto nuestro planeta tiene sus condiciones y estos seres en su planeta se desarrollan evolucionan en ese tipo de condiciones y cuando encuentran hallazgos como las momias de nazca claro se comienza a comparar con nosotros y a humanizar y decir a mira que no puede caminar entonces inútil porque el pie no no tiene flexibilidad los dedos no tienen claro pero no se han puesto a pensar el punto que te decía y es donde me he percatado como la naturaleza divina e ideológica te suple ciertas cosas para que no dependas de lo que te decía del dedo el pulgar nuestro mundo está diseñado para esto si el teléfono por ejemplo lo haces con los pulgares tomas una taza de café claro ocupas también el pulgar cuando tú agarras el café pero que suceden en el mundo donde los aliens no tienen el pulgar entonces la naturaleza el oterga los dedos largos es donde pueden de un solo agarrar sin necesidad de usar el pulgar así es entonces no te da el pulgar la naturaleza por tu planeta pero entonces si te da de dos largos te prohíbe por ejemplo en el caso de los humitas fíjate este es un tema muy apasionante porque los humitas cuando llegan a los 12 años ellos pierden por completo el habla el habla ellos ellos dejan de comunicarse pero qué sucede la naturaleza divina ok les quita el habla porque es la manera como ellos desarrollan nosotros desarrollamos cuando la voz nos cambia y se escuchan ahora en el caso de ellos evolucionan cuando pierden la voz y empieza ahora la telepatía y comienzan todos a comunicarse por telepatía entonces en otros planetas la naturaleza te quita algo pero te lo suple eso es lo que deberíamos de entender también de hecho por ejemplo hay una cosa que me parece bien interesante de la historia de la humanidad muchos muchísimos de los animales del mar hubo debates tan intensos tan acalorados que hubo gente que perdió la vida defendiendo la idea de que era imposible que la naturaleza dejara que existieran seres de la manera en la que los marineros describían así un pulpo imposible como va a haber un ser sin huesos que tenga ocho tentáculos sin dedos sin pulgares que viva bajo el mar hubo batallas intensas bajo esa creencia hoy en día sabemos que existen todo este tipo de animales el caracol volcánico el el este cómo se llama el oso no me acuerdo que es pequeñísimo que vive cómo se va oso de agua el oso de agua que sabemos que puede existir fuera de la atmósfera terrestre hoy en día sabemos que no solamente es el reino mineral el reino vegetal y el reino animal también existe el reino de las monedas también existe el reino de los hongos y quién sabe cuántas cosas más nos faltan por descubrir entonces creo que es necio creo que es muy cerrado de mente y habla mal de la humanidad que simplemente decidamos que no existen las estrellas porque no las podemos ver en el día se me hace absurdo el hecho de pensar que somos los únicos seres inteligentes no solamente en el cosmos en nuestra galaxia en nuestro sistema solar en nuestro planeta cuando ya debiéramos de dar un paso adelante y decir sabes que delfines ballenas gatos perros también tenemos que darles derechos porque los tienen todos los seres vivos es decir no podemos cerrarnos al al a una híjole a una idea que de principio es errónea es erróneo el procedimiento científico de determinar algo cuando nunca lo has estudiado cuando de verdad es que vamos a cambiar los libros de historia para decir que es que es científico o dice que es un científico y ya estudió la fotografía de instagram y le vamos a creer por favor no lo hagan por favor o sea si le van a creer un científico que diga eso entonces le vamos a crear todos los contactados del mundo y a todas las personas que digan que tienen un contacto con extraterrestres o fantasmas o lo que sea de plano no entreguen evidencia no utilicemos el cerebro apaguemos el cerebro y listo no godzilla existe king kong también hay que usar el cerebro es que parece que el hueso está al revés por supuesto parece que el hueso está al revés hay que estudiar porque parece que el hueso está al revés no exacto me apasionó marcelo perdón sí eso era lo que te lo que te decía uno no puede cerrarse a las cosas solo porque pueden dañar tu creencia o incluso tu convicción eso y fíjate cómo es digamos que si a mí me interesara digamos que yo fuera científico y a mí me interesara desmentir a maussan yo mismo me ofrecería estar adentro del equipo de maussan para desmentir fíjate entiendes pero se ve mal decir soy científico descargo una foto y estará y lo tuyo es falso se ve mal y eso para ellos se ve muy mal exacto y es lo que está pasando entonces si ellos fueran listos le dirían a maussan maussan queremos estar nosotros a incluirnos como hizo yo es mantía que la gente mantía ni siquiera tenía nada que ver en este mundo porque él se dedicaba a la política y a otro tipo de cosas pero él dice ok me voy a atrever a hacer esto y él pues se sumerge en este mundo y se da cuenta que no se estaba mintiendo pero por eso es importante que nos atrevamos a romper los miedos nuestras creencias y las fronteras mentales es muy importante porque esto es una realidad que lo que nos está diciendo es que los antiguos nazca tuvieron la capacidad de convivir con ellos y los aceptaron fíjate en méxico también se han encontrado cráneos alargados como los de paracas entonces quiere decir que también tuvieron la capacidad de convivir con ellos y al parecer esta generación no tiene la capacidad de convivir con ellos y menos como nosotros mismos entre humanos tampoco tenemos parece que hemos perdido esa empatía y el punto que decía de los animales tienes mucha razón hemos perdido mucha empatía en cuanto a los animales y creo que al ser humano le ha ganado el ego así de creerse superior a todo y no es así fíjate que el ser humano se descarta de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza y nosotros decimos hay que cuidar la naturaleza como si nosotros no somos parte de ella como es exacto como si fuéramos foráneos como si fuéramos los seres extraterrestres llegando al planeta tierra y hoy hay que cuidar este planeta no o así brother aquí vivimos aquí nacimos y aquí nos vamos a morir oye tengo mira hay un comentario bien interesante y voy a leer si me permites estrellas rápidamente dice liliana bauneni como jacobo greenberg con pachita terminó creyendo claro cuando la ciencia se enfrenta a estos fenómenos reales el hombre o la mujer de ciencia que se enfrenta a eso aún aunque sea con la convicción de yo voy a desmentirlo adelante pero accede al cuerpo estudia el cuerpo tócalo toma las radiografías las tomografías estudia el tejido porque no lo haces porque como jacobo greenberg vas a terminar convencido porque es una realidad que sea una realidad que ocurre una vez cada no sé cuántos años y entre cuántas millones de personas eso es otra cosa el hecho de que sea escasa la evidencia escaso el evento no determina que sea falso determina que es escaso por lo tanto interesante ahora sí voy a leer rápidamente unas estrellas porque este veo a la gente muy emocionada porque marcelo larín es es un crack es un rockstar de los fenómenos paranormales el fenómeno humano me da mucho gusto contar contigo y tu amistad amigo dice peter herrera fe por saludos te mando un par de vídeos por mensaje espero los puedas leer claro que si al ratito los vamos a leer monse gonzález digo ver monse gonzález gracias por tus estrellas jan rivera dice saludos marcelo y fepo me encantan juntos a julio no le gusta esto el primer dislike que veamos va a ser de julio estela brígido dice toma mis estrellas fepo amo tu podcast saludos a toda la comunidad trinituriarte mil abrazos gracias nancy peraguilar dice hola fepo felicidades invítame a tu en vivo en monterrey yo llevo los taquitos y me quedo en esquina sin molestar porfis es mi sueño nos vemos en el mit saludos a todo del equipo eh los tqm nancy pera por favor contacta rapidísimo a terca que te aparte un lugar fabiola rojas gracias por estar aquí belém alvarado fortul muchas gracias por estrellas marta araujo maciel también muchas gracias marcela williams lara dice querido fepo un saludo desde la tierra del maple canadá en un abrazo a ti y a mi tocayo marcelo chris domínguez aguilar muchas gracias cachetada con guante blanco a todos los investigadores que se la pasan atacando que elegancia dice peter herrera eso fue para ti marcelo por supuesto alejandra candy y xochitl lópez muchas gracias ahora sí tengo una pregunta para ti marcelo sí claro voy a enviar unos saludos quiero un saludo muy especial para gabriel aquero de parte de rodrigo rodrigo que trae los controles marcelo tengo tengo una pregunta que hacerte por favor seres intraterrenos seres extraterrestres fraude qué son estos seres según lo que tú has investigado o lo que tú crees fíjate que según lo que de lo que estoy convencido es que estos seres vinieron de otro lado pero las condiciones de vida por atmósfera y todo la única que encontraron era estar bajo tierra entonces es ahí donde eran seres intraterrenos porque abajo en la tierra como a veces lo he relatado también la atmósfera cambia el ambiente cambia uno lo puede dominar entonces estos seres en todo lo que investigue ellos vinieron de otro mundo su nave cae y buscan el refugio abajo de la tierra que es lo más lógico que deberíamos de hacer porque en la tierra interna tú estás protegido de todo en la lluvia de terremotos de inundaciones de absolutamente todo entonces las razas inteligentes no se ponen en la intérperie como estamos nosotros en la superficie donde pasa cualquier cosa sino fíjate cómo está hay una la mayoría de de refugios o incluso tú puedes ver en terremotos en turquía en turquía ahí está la capa 12 y hay una especie de ciudad que va hacia el interior es decir te das cuenta que tiene el diseño para vivir ahí no necesitar salir al exterior hay habitaciones lugar de recreación hay seguridad y se protegen todos bajo tierra incluso en la guerra donde te proteges bajo tierra no es realmente el ser humano o los seres inteligentes cuando llegan a un planeta sus primeras construcciones las hacen bajo tierra porque es donde ellos pueden modificar absolutamente todo entonces estos seres empezaron a desenvolver y intentar a llevar una vida normal dentro de la tierra interna que era donde favorecía ya sea la gravedad o ellos la podía modificar así que esa es eso es en el caso de estos pequeños en el caso de la momia maría y como eres el cráneo de ella fíjate que yo tengo una información de que estos tú sabes que existe el cinturón de este de asteroides que antes era un planeta entonces ese cinturón de asteroides que está entre marte y júpiter sí que fuente antes exacto era un planeta ese antes de que vaya a estallar muchos aliens llegaron a la tierra y el origen de estos cráneos alargados precisamente viene de este planeta que se llamaba tiamán y llamar como es ellos si ellos llegan a la antártida ahí es donde ellos llegan hace 12 mil años pero cuando ellos llegan en la antártida no era como está ahora es decir era un clima mucho más favorable y no como el que tenemos ahora cuando ellos llegan ahí estos de cráneo alargado de la tipología de de maría empiezan a diseminarse por el mundo entonces si tú te fijas los cráneos alargados siempre van a estar asociados a la realeza mira está en el caso de perú en méxico también eran así y los faraones si te das cuenta los crános de los faraones también eran alargados y pertenecían también a la élite cuando tú estudias también la mitología vikinga los reyes es que eran así tenían el cráneo alargados de hecho los primeros papas sacando a san pedro tenían el cráneo alargado y para ocultarse el cráneo alargado es que empezaron a usar esos sombreros alargados entonces pertenecían a una élite estos de cráneo alargado entonces bueno ahí lo podemos ver ahorita lo van a poner ahorita lo van a poner ahorita pero adelante y si vos te fijas los nativos empezaron a deformarse el cerebro pero no porque se les ocurrió sino porque era un símbolo de poder porque ellos habían visto que aquellos que tenían poder tenían el cráneo así deformado y ellos comenzaron a replicar eso entonces no solamente son dos razas que podemos hablar que eran contemporáneos quizás si no llegaron los que nacieron siendo contemporáneos a lo mejor llegaron al mismo tiempo espérame 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 marcelo espérame pausa que se nos movió aquí tantito el eso y está muy interesante lo que estás diciendo mientras tanto quiero quiero pedirte un favor de algo que nos tienes que dar luz y discúlpame que te haya interrumpido la mitad de la idea acabo de ver un vídeo la verdad es que nunca lo había visto estoy seguro que tú debes de tener ese vídeo estoy seguro que tú tienes estos seres son de color azul cuando están vivos verdad o es mi idea si son a ver ya tenemos una fotografía y en pantalla ahí está adelante entonces ocurre esto y dejan como una descendencia al mezclarse con seres humanos se supone y ingresan también a la tierra hueca digamos no son azules si cuando están vivos verdad y se vuelven pálidos rápidamente verdad exacto mira tú me mandaste unas fotografías yo las vi en tu canal hace mucho tiempo me dijiste cuidado hay unas que son falsas y hay otras que son verdaderas de estas fotografías tú me mandaste no me acuerdo si una o dos de estas fotografías que me parece que si son reales de estos seres que tienen como un penacho dorado y una un peto dorado también y cuando estos huaqueros los este los atacan desde desviven a uno de estos seres y le quitan el peto le quitan las cosas de oro porque llevarse el cuerpo era súper complicado entonces le quitan el peto bla 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 y de hecho si se parecen demasiado a estos tridáctilos tamaño como de un humano el cráneo alargado ese rostro como como raro no o sea no es totalmente humano la nariz así muy pequeña son muy extraños y acabo de ver un vídeo de esa época que hasta dicen porque está grabado como con un teléfono alcatel bueno acabo de ver un vídeo y uno de estos seres el de la fotografía que tú me mandaste marcelo está muriendo tiene los brazos así aquí en la parte de arriba y una de sus manos se ve claramente como está como moviéndose como en ese punto de al final de la vida tiene la cara así como ya sin vida por así decirlo o sea ya está quizá ya estaba muerto pero seguía el cuerpo como moviéndose y se veía un vídeo muy feo pensé dije creo que no lo voy a mostrar pero me causa una gran impresión lo siguiente probablemente estos seres están vivos hoy en día en la tierra interna verdad seguro que sí tú crees que sí yo estoy convencido que sí porque te digo que uno de los con los que yo contacté él me habla de que están con vivo hasta que él convive con ellos al señor peruano yo le digo el gran anciano es que él y su nieto me cuentan que es que yo están vivos no es una no es una cuestión que es una mitología no es que están vivos de hecho fíjate que mausan reveló algo en una entrevista y cuando mausan lo dice yo lo había dicho muchos años atrás que yo les dije es que no solamente hay uno hay muchísimas momias de esto pero en aquel entonces se creía que sólo existía maría pero resulta que mausan en una entrevista donde se pone exaltado él revela que hay 18 al recibo lo viste si no san dice yo no sé dónde están las otras 18 entonces él estaba revelando que existían otras más entonces qué quiere decir que hay muchas especies más que viven en la tierra interna y esto es bien bien interesante esta parte pero sabes que quería nada más para recalcar eso a la gente para que no se vayan a perder mausan lo dice en una entrevista tanto con esta persona con este periodista de perú también lo dice en esa entrevista que tuvo con rimbel en esas dos entrevistas pero principalmente la en la que tiene con este reportero súper grosero de perú espero nunca tener que conocerlo en mi vida es ahí donde dice que si en efecto hay otras este momias dice no pero bueno son momias y eso es una de las cosas que quería contar desde hace muchísimo tiempo marcelo la segunda vez que estuvo en el podcast que en realidad fue la primera vez porque grabamos durante ocho horas seguidas la segunda vez que estuvo marcelo en el podcast él a mí ahí un año por lo menos antes de que ocurriera esto él ahí a mí y ya lo habíamos platicado me dijo hay otra de hecho no me mandó la foto de una que es como la momia maría pero es otra momia es otra momia y me dijo ojo con esto hay personas que destruyeron la evidencia evidencia porque una momia maría vale mucho dinero dos ya no tanto mientras más momias de estas haya el 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 costo digamos el valor baja mientras menos haya aumenta y es cierto si estamos hablando de las reales fíjense cómo es la naturaleza del ser humano hay personas que de forma consciente decidieron destruir una evidencia tan importante con tal de no perder negocio y luego todavía hay personas que dudan de esto wow estamos lejos de de la de la verdad digo lo siento pero eso es lo que creo ahora sí perdóname discúlpame adelante adelante y tenemos la imagen de las momias mientras sí y bueno aquí aquí me va a decir una pequeña promoción adelante de noviembre voy a estar en el hotel luxor y voy a hablar precisamente de las momias y voy a llevar a otro amigo que se llama fernando correa que va a llevar una parte que se oye terrorífico pero va a llevar una parte de otro ser muy parecido a las momias de nazca espérame espérame pero eso no lo hemos visto todavía no es todavía no pero eso él lo va a llevar allá a las vegas así que otros de noviembre como otro ser otra mano es una mano de otro ser ok ok a ver necesito por favor y yo discúlpame marcelo pero ya te tengo mucha confianza necesito ir correr es que estaba grabando necesito ir corriendo a patear el chaneque te voy a poner en cámara así completo por favor con comentar a la gente en dónde vas a estar porque entiendo que vas a estar en las vegas quiénes van a estar de qué va a tratar por favor en este momento ahora sí este apropiadamente vamos a hacer este anuncio para que yo pueda también correr al baño adelante 1 2 3 venga bueno familia bueno ya voy a seguirles relatando un poco más acerca de las de las momias y de estos seres que es una historia bastante interesante pero el 10 de noviembre me voy a presentar en el hotel luxor allá en las vegas y el 15 de noviembre me voy a presentar en ciudad de méxico ahí voy a estar dándoles una conferencia épica voy a mostrar también parte de esa nación que ser extraterrestre me han enseñado aparte voy a llevar voy a ir con mi otro amigo que se llama arturo que es el que se encarga de sacar piezas extraterrestres que están en méxico eso lo vamos a presentar en ciudad de méxico la información si usted quiere asistir que va a ser este 15 de noviembre ahorita te voy a decir cuando el número de teléfono en monterrey usted puede llamar porque monterrey me presentó el 16 de noviembre entonces el número de teléfono es más 52 81 19 14 40 57 ahí puede buscar información para mi presentación de ciudad de méxico y de monterrey así que van a ser conferencias muy épicas y en houston también me voy a presentar el 19 de noviembre en mis redes sociales me pueden seguir como marcelo larín y en facebook el conocimiento prohibido pero bueno te voy a contar un poco más sobre esto porque esto se pone mucho mejor entonces estos seres al parecer estaban como en animación suspendida cuando estos huaqueros llegan los sacan de sus sarcófagos porque lo sacan no sé si en ese vídeo se propusiste fotos de los sarcófagos sí pero sí entonces ellos los sacan de ahí y lo curioso es que estos seres estaban como en pose de faraones así así es eso también llama la atención primero sarcófagos no se sabe de eso en la cultura nazca ni en la inca entonces eso llamaba la atención la manera en cómo es que ellos estaban colocados ahora al parecer es que hay un cementerio pero intraterreno de todos estos seres donde los expedicionarios sacan a estos cuerpos sólo que ellos no dicen dónde está porque obviamente pues se acaba la mina de oro pero nos damos cuenta de mucha cultura al menos lo que yo he podido ver que hay una gran cantidad de sarcófagos diferentes tamaños también tiene diferentes escrituras y criaturas también pero esa es la parte que me llama la atención los sarcófagos entonces estamos hablando también que hay una conexión entre culturas como en egipto que también creen en eso y ahí donde vos te ponen a preguntar cuál sería el común denominador para que los egipcios y estos seres hagan este tipo de cosas es la teoría que te decía que los faraones eran híbridos y ellos son los que establecieron esa creencia y por eso es que estos seres también que venían de otro lado tendrían la misma cultura de guardar los sarcófagos oye mira que quisiera hacer dos comentarios y perdón que esté discúlpame marcelo por no siempre estar acuerdo contigo sino también yo creo en muchas cosas de las que estás comentando demasiadas para el fepo de hace dos años demasiadas pero creo que hay que tener cuidado con esa información por por la por dónde proviene es decir claro creo que más o menos de lo que hablan los huaqueros creo que una buena parte es real y otra se la han inventado también para aumentar el la ganancia de esto que estamos viendo sin embargo claro sin embargo no quiere decir eso que sea falso quiere decir es real pero no todo hay que hay que investigar muy a fondo por eso me gusta mucho seguir el canal de de marcelo y me dio mucho gusto que volvieras a tomar este tema aunque incluso ha sido amenazado por ahí alguien decía abran los ojos solamente los muestran para cobrar entonces no perdóname discúlpame discúlpame por discrepar contigo en los comentarios el congreso fue gratuito como siempre está el congreso de méxico es gratuito porque es parte de la función del gobierno el evento se transmitió de manera gratuita y tú puedes acceder a los vídeos de marcelo todos y todos los del podcast paranormal de manera gratuita no tienes que poner un solo peso la información de estos seres es absolutamente gratuita pensando el argumento que tú propones tienes razón si estos seres solamente los muestran para ganar dinero entonces son falsos por lo tanto como los muestran de manera gratuita debieran ser reales no es cierto está hablando un paradigma no un pensamiento y eso es donde tenemos que tener cuidado y lo digo para todos en mi caso porque yo tiendo a creer demasiado en todas estas cosas y poco a poco he ido poniendo barreras de pensamiento por lo tanto escucho lo que está diciendo marcelo yo creo en marcelo porque estaba platicado con él así persona persona me ha enseñado cosas que el mundo no ha visto y lo cual siempre te lo voy a agradecer marcelo pero información que llega marcelo de otras fuentes por supuesto que tengo que dudarla cierto y no está nada mal como se lo he dicho a marcelo no estoy dudando de ti estoy dando de las fuentes y creo que es saludable no negarlas dudarlas esa es la parte importante pero sí creo que estos seres están vivos allá adelante 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 amigo claro claro eso es muy importante sólo que aquí digamos una la diferencia es como te decía mis informantes primero no son de mausán claro segundo son personas que aprendan sabe leer y escribir y cuando ellos me dan una información fíjate lo que han visto ahí abajo sólo pudiera saberlo alguien que por lo menos tenga haya 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 terminado su bachillerato algunas cosas que me relatan que se me hace muy conocida en culturas que yo he escuchado al otro lado del mundo entonces aparte que me mandaron fotografías claro entonces y vídeos también cuando es así claro yo puedo decir esa información y digamos respaldarla pero si hablar a ellos los informantes de mausán yo no pudiera porque yo no he tenido contacto directo con ellos y ellos no me han mostrado absolutamente nada y es lo mismo me pudieran contar a mí de los informantes de alguien pero como no me han probado a mí nada yo no puedo decirte si eso es verdad o no pero tú tuviera lo tanto con terrilla min no te ríe a mí era el arqueólogo ajá sí pero te ríe a mí digamos que más bien era del lado de mausán él era parte de su informante que sería mí quien más era el de nilson creo que se llamaba el cirujano o sea como te dije había cosas que claro de esa información yo dudaba mucho pero como yo dudaba fui les pregunté porque era importante que uno preguntar si sobre esto entonces claro entonces fui le pregunté a ter rey amain sobre sobre todo lo de tierra y amain fíjate que discrepaba con el informante de mausán o sea el famoso mario que no se llama así entonces me gustaban las historias que contaba mario pero habían incongruencias con lo que me habían contado mis informantes entonces como que arriba y se llevaba con mario le preguntaba a tierra y claro cuando tierra y también discrepaba de eso yo dije ok este sí es un invento que está contando mario pero por eso es importante uno indagar de igual manera entrevisté a los que no creían y desacreditaban esto que la punta del iceberg quien inicia todo fue crowdwitz así es largo por roseros o el rosero de salto entonces él inicia hablando de estos seres y mostrando cosas y después comienza a atacar y fíjate que cuando él empieza a mostrar cosas yo no busco para entrevistarlo pero cuando él comenzó a atacar yo sí lo busco para entrevistarlo porque me interesaba saber ese punto de vista que es lo que la había encontrado porque ella no creía pero claro después llegué a la conclusión que por roseros empezó a atacar porque el billete ya no se lo estaban dando a él sino que se iba donde mario claro aparte le habían le habían dado como gato por liebre a por roseros y entiendo como dije cuando estábamos en ese capítulo le digo no estoy este no estoy criticando a paul roncero no me estoy burlando de él entiendo desde la parte humana la emoción que sintió de ser el pionero el tener la evidencia el ser el que dé a conocer todo esto y de repente que le tiraran así todo a la cara que se burlaran de él que se rieran de él y que alguien que ya había construido durante más de 30 años un nombre estoy hablando del señor Jaime Maussan de repente llegara y dijera no saben que esto lo vamos a hacer de esta manera y vamos a caminar por aquí y nos vamos a acercar a científicos y vamos a llevar la evidencia y todo y tú no estás invitado por ronceros y se volvió enemigo número uno lo entiendo lo entiendo o sea es una es una manera natural de actuar de una persona lo entiendo hubiese hubiese esperado yo de paul ronceros de que en algún momento decidiera conscientemente regresar a esto decir cuáles fueron sus fuentes cómo le entregaron las cosas a que a qué instituciones acudió además del ministerio de cultura etcétera para poder dar un poco de luz a estas investigaciones pero digo mientras tanto es una es una cosa que está así como que se quedó a la mitad y se volvió en un enemigo de digamos de esta parte de la información lo cual repito no es una crítica simplemente me parece desde este punto de vista que fue algo que ocurrió ahí ahora dame un segundito marcelo por favor voy rápidamente a leer unas estrellas porque además se nos se nos cayeron las evidencias un momentito pero ahorita 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 lo las volvemos a poner dice alejandra candy dice querido fue por marcelo un abrazo gigante se les quiere desde elizabeth nueva jersey de una uruguaya también dice a ver ya te pongo te pongo en pantalla amigo dame un segundito te pongo también a ti en pantalla aquí estás también ya estás en pantalla marcelo lourdes fernández dice hola muchas gracias gracias amiga nadie libera ni se dice fepo me encanta tu programa al igual que el de marcelo que me encantan todos sus programas porfa mándame un mándenme un saludo los dos los tqm nayeli berenice nayeli berenice nos pide un saludote marcelo ahí porfa a ver mayeli berenice abrazo que estés muy bien fabiola rojas dice tiamat el planeta que dejó los asteroides si de verdad ese es sí maria gabriela chávez dice hola saludos saludotes y alo alo a es a londra de campeche hola amiga que estás por acá gracias 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 ahí esté nos conocimos en un mit y este y estuvimos hablando un ratito en el facebook a que casi nunca entro pero ahí estuve platicando con alo alo gracias ahora sí a ver tengo que preguntarle algo a mi equipo de trabajo aquí rodrigo porque no entendí el lenguaje de señas lo siento mucho que es lo que me vas a comentar ok 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 es que íbamos a tratar de traer a un este invitado sorpresa pero no se pudo pero ya será para próxima lo ponemos y nos ponemos de acuerdo todos fernanda al faro muchas gracias ok marcelo 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 por favor ya estás ahora sí en pantalla ya está todo corregido y aumentado es súper complejo esto es súper complejo esto genera efervescencia en las personas eh no hay gente que se enoja así fuerte dicen pero cuando tú vas a un museo te cobran pues entonces a ver entonces toda la cultura egipcia toda cultura maya azteca etcétera no es cierto es falso es un fake y no existe porque también te cobran por entrar al museo no manchen por favor yo sé que esto es difícil de creer muy difícil de creer extremadamente difícil de creer pero hay que tener un poquito la mente abierta un poquito la mente abierta yo no marcelo como ves eso bueno fíjate que es un tema que es bastante quizás bastante normal es más fíjate lo voy a responder a título personal venga fíjate cuando he dado conferencias hay personas que me dicen y por qué cobras que es lo normal que pregunten el conocimiento que tiene por qué cobras y le digo bueno primero me ausento del trabajo el vuelo aéreo que uno tiene que pagar luego los hoteles luego el local porque nadie le da nada de gratis al menos en el caso personal yo no le puedo decir a la aerolínea mira voy a hablar de alguien que usted que me da el boleto gratis que no me lo va a dar entiende cuando voy a alquilar un apartamento ahí yo no le puedo decir al propietario voy a hablar de alguien así que necesito su piso 7 7 días tengo que pagar yo no voy a ir a donde compro comida no es que voy a hablar de alguien déme la comida gratis no se puede en ese punto entonces no es el mero hecho que tú estás pagando por el conocimiento o por ver las cosas no es así como uno lo tiene que ver por ejemplo en un museo fíjate aquí en sucesión en sucesión país rico que quizás pudiera tener entrada gratuita a los museos pues si los pudieran de muchos no son gratuitos muchísimos pero claro si yo me pongo a pensar así todas las piezas necesitan un mantenimiento ya no está en un lugar estable hay unas que incluso necesitan una temperatura una luz especial entonces hay muchas cosas que se necesitan y todo eso implica un gasto cuando uno va a este tipo de museos o a ver otro tipo de cosas no está viendo el hecho de que no es que le está dando a esa persona digamos mausan fíjate sí o no y siendo bastante honestos que mausan presentará y le llovieron más críticas que aplausos al final claro entonces si lo ves como rédito realmente emocional yo estoy seguro que mausan agarró mucho estrés de eso o sea mucha gente empezó a lincharlo sin razón alguna entonces a lo mejor mausan si él hubiera visto su futuro si hubiera consultado a tus a tus ponentes también comentaron a lo mejor si hubiera retractado de todo lo que le iba a pasar pero al final para mí lo que hizo mausan fue un acto de bastante valentía claro no cualquiera hace este tipo de cosas estoy seguro que mausan si sabía que le iban a criticar pero estoy seguro que él ni siquiera sabía la magnitud de lo que le iba a llover el terremoto que le iba a caer el el estoy seguro que no se dio cuenta te voy a contar una cosa y de hecho este porque luego nos critican a ti y a mí nos dice no porque le están este aplaudiendo y lavando la carita mausan no de hecho le estamos aplaudiendo y lavando la carita a las momias de nazca no a mausan a la evidencia real yo le comenté a mi equipo de trabajo y le digo sabes que si yo hubiera sido jaime mausan yo no hubiera presentado las momias aunque tuviera la investigación científica bla 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 porque la gente no está preparada para aceptar algo tan increíble y luego mientras estaba hablando dije que estoy diciendo marcelo que estoy diciendo regáñenme cuando diga algo así regáñenme mi credibilidad no puede ser más importante que esto y jaime mausan es una persona súper valiente súper valiente qué bueno que lo hizo y me y de verdad pido una disculpa a mi fepo así a mí mismo ser por haber pensado en algún momento que no era prudente con prudencia no se construye una revolución con prudencia no hay avance tecnológico con prudencia no hay evolución no esto nos está enseñando dos cosas bien interesantes uno tenemos que utilizar el cerebro el razonamiento la inteligencia la lógica para poder determinar las cosas reales de las falsas vamos a creer en la ciencia o no vamos a creer en la ciencia cuando nos conviene cuando no 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 vamos por la verdad vamos a buscar la verdad vamos a escuchar y ser de mente abierta uno y dos la única manera de llegar a una resolución positiva para el ser humano del cual formamos parte de esta humanidad tú marcelo yo y todas las personas que estén escuchando esto tenemos que ser valientes a costa a costa de nuestra credibilidad y muchas cosas más si no te vas a aventar del bongi para qué te subes cierto claro pero es que fíjate que esto es en el génesis de esta conversación la convicción y la creencia si mauzán hubiera creído que eran reales estoy seguro que no hubiera ido pero mauzán estaba convencido que esto era el real y eso permite que vaya y se presenta el congreso y detone lo que él quiera y me gustó mucho que es precisamente lo que siempre he hecho yo también cuando uno recibe un ataque lo que menos debe hacer es acorazarte callarte y arrinconar te mauzán le cae el terremoto y el tipo salió a dar la cara claro a donde sea salió fue a la prensa se permitió cuestionar fue a donde youtubers fue donde los peruanos a medios peruanos se enfrentó y eso es lo que te decía cuando uno tiene una convicción porque ya estás convencido tú tienes la capacidad de defender eso pero un creyente no la tiene al creyente le dicen dos cosas y ya lo dejan dudando por eso es importante